¿Qué es el Instituto de Física Fundamental de Astrofísica Molecular? Soy José Cernicharo Quintanilla, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajo en el Instituto de Física Fundamental en Madrid, en el Departamento de Astrofísica Molecular. Y he hecho mi carrera esencialmente en el campo de la radioastronomía y de la astroquímica. La astroquímica estudia la evolución química de las regiones donde se forman las estrellas. ¿Qué es esto? Cuando miramos al cielo en verano vemos muchísimas estrellas. Y si tenemos la suerte de tener una noche despejada, veremos que a lo largo de la Vía Láctea hay unas zonas oscuras. Esas zonas oscuras son lo que nosotros, los astrofísicos, llamamos nubes moleculares o nubes interestelares. Están compuestas de gramitos de polvo y de gas. En esas nubes ocurre un proceso muy importante para la evolución de la galaxia, que es la formación de nuevas estrellas y, evidentemente, de planetas alrededor de ellas. Lo que hace la astroquímica es estudiar la evolución de esas nubes a partir de la emisión de las moléculas, de la emisión de rotación. Es decir, las moléculas están rotando y cambian su velocidad de giro emitiendo un fotón. Y eso lo podemos detectar con radiotelescopios. Lo que hacemos, esencialmente, es ver la intensidad de la emisión de las moléculas, determinar cuáles son las condiciones físicas del gas y, en particular, la composición química del gas, y determinar de una manera bastante precisa cómo va a evolucionar esa nube interestelar hasta que se forman nuevas estrellas y planetas. Y esos planetas, los que sean rocosos, se van a formar a partir de los granitos de polvo que hay en las nubes interestelares. Y las atmósferas de esos planetas van a depender, esencialmente, de la composición del gas que hay en el disco protoplanetario. O sea, que lo que hacemos es estudiar la evolución química de las nubes del medio interestelar de nuestra galaxia para comprender cómo se forman las estrellas y los planetas. El estudiar la composición química de las nubes interestelares, es decir, ver cuántas moléculas hay, es fundamental para comprender todos los procesos químicos que ocurren cuando se están formando los planetas en torno a una nueva estrella. Sin tener una idea de la composición inicial, de las condiciones iniciales que hay en ese disco protoplanetario, pues no se puede determinar cómo van a ser las atmósferas de esos futuros planetas donde, en algunas circunstancias, pues al menos en una, que es el que conocemos el caso del planeta Tierra, se han dado las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver de qué manera podemos obtener toda esa información para poder hacernos una idea de todos esos exoplanetas que estamos detectando, que ya son más de 5.000, en qué condiciones se formaron, qué tipo de atmósferas pueden tener, todo en función de la química que ha habido con anterioridad y para conocer la química tenemos que ver qué moléculas son. Y esas las detectamos utilizando radiotelescopios, aunque en algunos casos también se puede detectar utilizando telescopios infrarrojos. El proyecto Nanocosmos es un proyecto del Consejo Europeo de Investigación, es un proyecto en el cual intervienen tres investigadores principales con un objetivo que es realizar experimentos de laboratorio para justamente producir análogos de esas partículas de polvo que hay en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, desarrollar experimentos para poder medir la composición de esos análogos que formamos en el laboratorio y en particular Nanocosmos tenía un desafío que era construir nuevos equipos para un radiotelescopio que se encuentra en Castilla-La Mancha, en España, en el Observatorio de Lleves. Esos nuevos instrumentos se iban a dedicar a hacer un barrido espectral, un estudio del contenido molecular de un objeto con una profundidad que no se había realizado nunca hasta ahora. Cuando digo nunca es realmente mejorar de un factor 50 lo que había hecho hasta ahora. Evidentemente nos esperábamos resultados más o menos novedosos, pero nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido ver la cantidad de moléculas que podemos encontrar en un objeto muy frío porque las nubes interestelares son muy frías, son menos de 260 grados centígrados, 10 grados kelvin, son muy tenues, su densidad es billones de veces más pequeña que la que tenemos en la atmósfera terrestre, con lo cual la química es muy lenta, pero muy eficiente y forma moléculas realmente complejas. Uno de los resultados del proyecto Quijote, que se llama así, entre otras muchas razones porque el radiotelescopio se encuentra en la Mancha y porque yo soy mancheo, ha sido encontrar en dos años, desde que empezamos las observaciones, cerca de 50 nuevas especies moleculares, lo que significa un incremento con respecto a lo que se había conocido en los últimos 50 años de un 30% más de especies químicas nuevas en dos añitos. Realmente ha sido un desarrollo muy bueno del proyecto Nanocosmos y eso ha sido gracias a la colaboración entre los astrofísicos y los ingenieros y el personal técnico, que muchas veces en el campo de la ciencia se dejan un poquito de lado y son esenciales para hacer la ciencia que hacemos en todos los campos. Desgraciadamente, el reconocimiento que tienen en este país muchas veces el personal técnico no es el adecuado y realmente se merecerían muchísimo más apoyo por parte de las instituciones. Las moléculas se emiten en unas frecuencias que están determinadas por la estructura de la molécula y por la masa de la molécula, por lo que es lo científico, llamamos el momento de inercia de la molécula. Hemos encontrado moléculas bastante complejas, con 17, 18 átomos. El paso siguiente es buscar en la complejidad moléculas más pesadas y para eso hay que bajar en frecuencia. Cuanto más pesada es una molécula, a más baja frecuencia emite. Entonces, el siguiente paso de Quijote es construir un nuevo receptor como el que hemos hecho para Quijote, pero a una frecuencia más baja y seguir observando, seguir analizando los datos y ver hasta qué punto somos capaces de explicar lo que veamos. Que nosotros, vamos, yo pienso que lo que vamos a encontrar son moléculas todavía más complejas. El futuro no solamente es Quijote, son muchos instrumentos que están disponibles ahora mismo para los científicos, en particular James Webb, que va a aportar una gran información en el campo del infrarrojo, pero tenemos ALMA, tenemos el radiotelescopio de 30 metros aquí en Granada, en Pico Beleta, existe el 100 metros de Green Band en Estados Unidos, que es un telescopio también muy potente, que está haciendo también contribuciones en este campo importantes. y yo creo que más allá de eso está el SK, que es un proyecto importante en el cual el Instituto de Astrofísica de Andalucía y España está involucrada, que es justamente a muy baja frecuencia. Tal vez ahí se puedan detectar algunas moléculas adicionales. El futuro, desde un punto de vista global, hombre, tenemos que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos de, pues, un poco de incertidumbre a nivel mundial, pero yo creo que la ciencia ha demostrado en estos años de pandemia que es un elemento fundamental para la sociedad, lo hemos visto con la vacuna, lo hemos visto con el comportamiento de los médicos, de los biólogos, y todas las ramas de la ciencia, no solamente eso, sino también la astrofísica, todos los campos de la física, la ingeniería, la química, son fundamentales para el bienestar social. Es decir, estamos ahora mismo inmersos en un mundo en el cual casi todo es producto de los avances científicos. Y el futuro puede ser todavía mucho mejor, siempre y cuando actuemos con inteligencia y consigamos que realmente la ciencia se utilice para el bienestar del ser humano. Lo veo positivo. Creo que en el futuro conseguiremos todavía avances mucho más increíbles, comprenderemos mucho mejor muchos campos que ahora mismo nos resultan un poco misteriosos todavía, pues iremos profundizando, comprenderemos, y hacer ciencia es hacer que el ser humano evolucione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!